¡Suscríbete al canal! 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 En todo juego de aventura De acción No hay que olvidar Entrar a cada uno de estos pasadizos A cada uno de estos recónditos lugares Porque siempre va a haber algo Que nos sirva para después Nos vamos a engeliar de nuevo Porque no sé si A ver si se lo puedo querer completar Porque me da cosita pasar a este lugar Que se ve como un poquito más hostil Siento yo, o sea como que tiene Estas calaveras, esta puerta que no se lo cae adentro Y además Ya ok, era la runa del caos Ok, era la runa del caos Estaban todos esperando No importa, ahí está Ahí está, ahí está A ver, ¿qué pasa? Ay, ¿qué estás tratando de agarrar? Ya, ahí está Ahí se fue Ok, están todos intentando Creo que no me puedo pelear más adentro Pero no importa, estábamos ahí con todo Si yo estuviera jugando tranquilo En mi casa, sí, estaría todo el rato devolviendo Como nada Me voy a engeliar cada vez que peleé Ya, creo que aquí hay todo Ahí están todos Y recuerda Nada puede ocultarse De la mirada del ángel Nada puede ocultarse De la mirada del ángel No podría ver estos monstruos No parece ni nada Quiero hacer mi cumpleaños En este cementerio Por favor Y a ver ángelito Nada se oculta de la mirada Ahora que ¿Qué es lo que había que hacer acá? Sé que Ah, eso Como que algo había que hacer con el ángel Tengo como algunos flashbacks De mi niñez Haciendo estos cosas Es una copa Ya Ah, ok Esta copa Claramente todavía ¿Qué pasa si le pegamos otra vez al ángel? Ya se cierra Y Al parecer Al parecer Si no me equivoco Lo que hace ese ángel Simplemente es abrir Esta puerta Pero Pero Me imagino que tenemos Que completar Quizás Algún tipo de misión Que me va a ir apareciendo Para que esa copa Se haga Se manifieste físicamente Finalmente Botella de vida encontrada Ya Menos mal Porque está Está gorda de zombies Molestos Ya, pero Todo bien Todo tranquilo hasta el momento Todo tranquilo ¿Se podrá abrir esto? Ah, no Se abrir automáticamente Ya Creo que por aquí No hay nada más Que No puedo bajar Ah, sí puedo Pensé Pensé que Que No iba a poder bajar por ahí Pero sí Sí podía Sí podía A ver Podría hacer Sí Un movimiento de cartas O sea Estoy probando todavía Estoy aprendiendo Qué movimientos Podemos hacer Con Sir Danny Y Sus armas A ver ¿Por qué camino? Mire Ahí me sale No sé si se fijan En la pantalla superior Hay una copita Que desconozco Cuál es su utilidad Pero me dice Que está al 100% No sé si es porque ya Rellené la copa Si No creo No creo que se hace Qué onda Estos pobres aquí Podré romper esa tumba No parece que nada Dejamos a seguir Nomás En esta cacería De zombies Interminables Que en algún momento Vamos a poder Quizás Encontrar otro equipo En el mismo ¿Qué hay aquí? Ah, me puedo Colgar aquí Ya Vamos a A recuperar energías Para seguir En nuestra batalla Vamos a robar Esas moneditas Zombies acuáticos Puedes abrir No No A ver si dan Por favor Termina Con una tarea Ah, tengo un escudo Sí, ¿cómo? ¿Cómo suele escudo? ¿Se todavía? Como que no estoy Ahí está Ahí está Ya, eso no No cachaba Cómo sale el escudo No lo había Ni siquiera me había acordado Que tenía escudo Y siempre es importante El tema de la defensa Ustedes saben Que a mí me gusta jugar Así A la loca Generalmente Nunca me defiendo Ah, ya Ok, me dicen No olvides recoger el cáliz Ya, ya Voy, voy, voy Entonces Nos vamos a dar Toda la vuelta ¿Qué tal? ¿Me oye? No puedo creer Que haya muerto Ahogada No puedo creer Que me morí ahogada Pero si Dani ¿Qué onda La mala suerte? A ver Vamos a cambiar ¿Cómo se ha cambiado De cámara? No puedo cambiar De cámara Ya, pero es que Pero el cáliz No, no No, no No cometas No cometas Ese error Daniel 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 Por Por la cresta Máquina Me dice Andarriándole Esta es la culpa A Sir Dani Sir Dani Tiene control Es que Me cuesta Ay, qué onda Ya No puede ser Que vaya A morir Ahogada Ya sería El colmo De los colmos Vamos a buscar El cáliz Que dejé Abandonado Espera no encontrarnos Con ningún otro Zombio Ah, sí Ahí ya Vamos Vuelve La polmovila Que merece Ya creo que ahí Nos necesitamos De todos los zombies Vamos a ver Si podemos Encuentrar rápidamente ¿Dónde está El ángel? No Unos zombies ¿Qué pasa? Ya 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 A ver Estoy Ya por aquí ¿Dónde está el ángel? ¿Dónde está el ángel? Creo que me devolví Estoy más perdido ¿Dónde era gente? No Esto Aquí claramente Ahí no es Ahí no es ¿Dónde está el ángel? No 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 puedo creer Que eso No había olvidado ¿Dónde está el ángel? No No, para allá no De ahí venía De ahí venía De ahí venía Así que no No puede ser ahí Por aquí me tiré Eso sí me acuerdo Pero no puedo subir por acá No me digas que no puedo subir No creo que no pueda No subir Entonces está Hacia allá No hay allá Camino por acá Ya Sí, sí, sí Ahí están las puertas Las puertas del caos Ahí está Menos mal Ya Entonces vamos a abrir el cáliz No Entonces quiere decir que Lo que yo les comentaba antes Que cuando Ah sí Toda la razón Entonces no estaba tan mal Cuando se rellenó El 100% de ese cáliz Era Que ya estaba Listo Listín ¿Y acá qué será? Bueno Claramente Hay de haber alguna especie De jefe De paz Está ahí encadenado Me dice peligro Pero Como yo soy valiente No estoy ni ahí Por supuesto Que voy a ir directo Entonces Ahora nos vamos Hacia Este lugar Donde Donde me ahogué O donde Ahogué Más bien A Sir Dani Vamos a Pasar aquí Por la estación De recuperación Listo Ya tenemos Eso Ya sabemos que Sir Dani No es un muy buen nadador Y nos vamos a ir A esta puerta Vamos a ver Que encontramos Tengo miedo No la verdad Pero estaba bonito Los héroes más poderosos Son reverenciados No alcanzé a leer la pantalla Cara gracias PlayStation 5 Por tus pantallas de cara Semadamente rápida Es que no me deja Hablar en los diarios Bienvenida a la galería De los héroes Donde los guerreros Más valerosos De la historia Pasan la eternidad Disfrutando Festines Cantando Y jugando A las pulseadas No sé Qué serán las pulseadas Lo desconozco Señor director Si usted me puede Por favor traducir Ahí Qué son las pulseadas Para poder contarle A los géneros A mí me gusta Abrucir Danielefacto No Nueva entrada Del libro De Goddard De Galaware Hablar Mira puedo hablar Con ellos Capitán Fortes ¿Qué? Soy hijo puntería ¿Cómo va la batalla? Bueno Probable O sea No probablemente Ellos eran parte De mi equipo Si me interesa Si 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 Ya 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 Después de su muerte Señor le disparé Al campeón de Sarok Lord Cardog A través de un ojo A distancia de mil metros Ya Me das Me la das Gracias Tengo la ballesta Y creo Si con triángulo Puedo cambiar De armas Si 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 A ver ¿A quién más le podemos robar? Bueno Pedir prestadas Más bien Ellos me la quieren dar Sus armas Ajá A ver No parece que con él No puedo hablar todavía Necesito como más nivel Probablemente Para tener estas armas Que claramente Todavía no soy capaz De manejar Mi Ah pero ahí estoy yo Hola Pero por qué mi estatua Soy yo En forma esquelética No debería estar mi yo En forma De como me veía Cuando estaba vivo Digo yo No sé No sé Ya Vamos No puedo ¿Qué más tengo que hacer acá? Subir por la Habían escaleras ahí Cierto Ah sí Pero no son escaleras Fantasmas Entonces ¿Qué más? Me pararé aquí Señor Tengo una copita A ver Tengo una copita ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver Se me cayó la copita Mi copita No la puedo Pero esta es la copa Que no acabo de ganar ¿Por qué le estoy tirando Este cáliz? No puedo agarrarla No 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 Sepamos Para rendir Omenaje a los seres Párate frente A una de las estatus designadas Y guarda O sea Me están diciendo Que debería haberlo escuchado Completamente No creo Si ya me dio la gallesta Tengo Lo que ya Estaba buscando Me tendré que ir por acá Abandonar Puedo abandonar la galería ya Vámonos ¿Por qué no me apodo? Ah ya Sí Ok No sé si había algo más que hacer acá Sabería unidad Ok Me encanta Colina del cementerio Vamos ahí Instalando Aceptar ¿Cómo está instalándola? ¿Cómo es eso? No No quiero Pero a ver ¿Cómo es eso? No puedo ¿No puedo ir para allá todavía? ¿No tengo que ir ahí? No No quiero jugar ese nivel Quiero ir al otro Aceptar Ven A ver cómo es la cosa Ya a ver Vamos a A ver ¿Salga para el menú principal? No sé Ah ya Y me dicen que las pulseras son los gallitos Lo que nosotros conocemos como gallitos Ahí Vamos Ah ya Gracias a Gabriel Lagos que nos informó por interno Muchas gracias Un escudo bien posicionado Ha salvado No pues Salí al menú Entonces no estoy escuchando aquí No estoy escuchando aquí ¿Qué es lo que hice? Me salió el menú Ya no importa Vamos a volver rápidamente Estas son cosas que pasan en el programa Ustedes Ustedes me conocen Aprieto botones Me salgo el juego Pero yo no quería volver a jugar Entonces quizás me faltó algo Me faltó algo con ese cáliz Porque lo podría haber tirado A ver Ya mientras Mientras tanto Esperamos Vamos a ver El ASMR que me gusta Ya mientras entonces Vamos a Me dio sed No no quiero jugar nuevamente Vamos a cargar la partida que ya teníamos Ya Si Vamos a ver que pasa ahí Pero me parece extraño Que no me haya dejado Como entrar a esa siguiente etapa Ya ahí estamos de nuevo Ustedes lo están viendo Porque A ver A ver La cripta de Dan Volvemos al cementerio Y Nos trasladamos nuevamente Al lugar que yo decía Que es la colina Ah Y abajo Ven Y por qué no me dejarán Si tengo un cáliz Está todo bien Todo en orden Todo bonito Todo precioso Y yo le pongo Seleccionar Entonces me dice que está Instalando Tendré que esperar ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué dicen ustedes Que tendré que hacer? Seguir esperando Pero no creo No creo Ya 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 Vamos a A ver Vamos a volver a jugar Este nivel Y vamos a ver Si me faltó algo ¿Ya? Vamos a ver Si Que a lo mejor Se nos quedó Algo Alguna cosita Algún detalle Yo quería seguir avanzando Con Sir Daniel Pero no importa No importa A ver Ya estamos nuevamente En el cementerio Con los zombies Esto ya lo revimos Es un déjà vu Esto será un baño No 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 Permiso Si no tengo ganas No tengo ganas De pelear con ustedes El día No 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 De nuevo la runa de la tierra Chanfles Y de nuevo la runa del caos Bueno Pero de todas maneras Igual Si a ustedes les pasa esto Por ejemplo De que No les permite avanzar No es necesario De todas maneras A ver ¿Me deja pasar o no? Uy son como esas señoras Que no te dejan pasar Las costas del metro Que me dan un rollo Me acordé Uy Ya Ahí está Vamos a ir De nuevo Tenemos la runa Vamos a pasar por aquí A ver Cuidado Cuidado Vamos a ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me aburre Me aburre Vamos Ya Vamos a seguir avanzando A ver si se me quedó algo Algo por ahí Ya tengo la runa del caos Vamos a este lugar Donde sí sabemos Sabemos ya lo que va a pasar Ya no estamos ni ahí Yo voy a saltar Chao Adiós Ahí se ven Me saludan A tu familia Que estén bien Chao Adiós Y ahí nos vamos a ir nuevamente A la sala de los héroes Porque El cáliz Que yo les dejé ahí ¿Se acuerdan que dejé como el cáliz tirado? Que les dije que no sé Qué había que hacer Quizás Es ahí Como No A ver No Por otro lado Esquivándolo todo Esquivándolo todo No mora el tiempo Lo vamos a esquivar todo Chao Chao Permiso Acá estoy haciendo Soy la peor speedrunner Y me voy a morir más encima Porque Estoy Ya Daniela no moras acá Porque eso sería super sad Chao Llegamos aquí A Donde estábamos Pucha y me dicen que se me acabó el tiempo Se me acabó el tiempo Yo quería seguir jugando con Sir Danny Y si a ustedes les gustó este juego Lo comentan Y podríamos hacer eventualmente Una segunda parte Donde les pueda mostrar finalmente Cómo podemos avanzar En la búsqueda de redención De venganza Que tiene Sir Danny Así que ahí lo dejan en el chat Y por supuesto Muchas gracias por su compañía Yo voy a seguir viendo A ver si puedo avanzar Y nos vemos en un próximo capítulo De COI Cuídense mucho Cuídense la programación Nos vemos Gracias Gracias por ver el video.